¡Suscríbete! Una crítica a una niña Hasta que insultó a mi amigo Chos o su asco Como quieran llamarlo Como quieran llamarlo Y la niña criticó por Chos ¿Cómo se llama? Le Troleo a su amigo Sí, por eso no Troleo a su amigo de mi chuvir Y le denunció Dos videos Sí, dos videos Lo denunció Sí, dos videos Ah, madre mía, bueno No sé por qué razón Lo denunció Sí, no tengo nada que ver con su amigo Eh Espérate, o su amigo Seguro le habrá dicho que le denuncie No sé Pero estoy quieto en la parte, madre mía No sé No sé, pero Pensé que te acabo para el día Sí, espérate Hoy te les muestro el video Tengo que ganar primero Madre mía A ver A ver, tengo Que me voy Ya quiero ganar Para acabar de ser el video Y... Pero no, no entiendo la razón por qué Por qué le denunció y por qué lo... Lo hicieron Yo también hice un... Le hice un video... Hice un video también de esto Hice un video también de esto Un video crítica No lo voy a dejar a escasear porque me quedaba más lenta y... Hoy he hecho un video y... Y hasta dormí y hasta ahorita no hicimos... Procesa pero que esencia pues se ha procesado Oh Que quité la marca de agua a Filmora por fin chicos ¡Gracias!